¿Qué es la pobreza extrema? Esos son hechos, no sólo palabras. Felipe Arturo Arena tiene la palabra. Lo más importante es acercar todos los servicios a todas las gentes que más lo necesitan. Y cerca del corredor industrial, en nuestras colonias de la cabecera municipal y nuestras comunidades, no hay servicios. Si bien es cierto, en este gobierno se apostó todo a la infraestructura de medicina, Puedo decir que no hay médicos en los hospitales, no hay medicamentos y tampoco hay vacunas para los niños. Impulsaremos y le daremos prioridad a eso para que no tengamos en Guanajuato elefantes blancos. Escuchemos la primera réplica de Gerardo Sánchez. A Diego le digo que está totalmente equivocado porque el programa Impulso fue un fraude de cara a la sociedad de Guanajuato y no fue una política pública para combatir la pobreza. Regreso aún. ¿Sabían que el 10% de niñas y niños entre 5 y 16 años en Guanajuato trabajan? ¡Qué vergüenza! Conmigo ningún niño menor de 16 años va a trabajar. Con estos datos, ¿cómo podemos hablar de derechos humanos, señores del PAN? Ricardo Sheffield tiene la palabra. Diego, por tu falta de experiencia, todo lo quieres resolver creando secretarías. Ya en propuestas llevas tres y luego llevando servicios a los Estados Unidos como ahorita lo manifiestas. Lo que deberíamos de hacer es enfocarnos en los servicios aquí en el estado de Guanajuato, que es donde tenemos el desarrollo social y humano vergonzosamente más bajo de la República Mexicana en relación a nuestro desarrollo económico. Iniciamos el segundo bloque de réplicas. La experta Solorza no tiene 30 segundos. En mi recorrido por Guanajuato me he encontrado con niños en extrema pobreza, con niños violentados, que no tienen que comer, que no tienen acceso a una educación de calidad, con niños excluidos de las escuelas por tener capacidades físicas y mentales diferentes y no contar con los espacios de infraestructura. Hoy son más de 20 mil niños sin educación en Guanajuato. Lo más importante es atender este problema de raíz. Tiene la palabra Diego Sinue, 32 segundos. Con gusto te contesto, Gerardo. El tema de mujeres violentadas. Yo creo que si vivieras en Guanajuato y no en Querétaro, como lo han hecho saber tus paisanos de Salvatierra, te darías cuenta de lo que se ha logrado en este estado, como el centro de atención a mujeres, o el hecho de que cuando fui diputado local tipificamos el delito de feminicidio. Tan solo el año pasado hubo 21 feminicidios. 20 de estos delincuentes se encuentran presos. Uno falleció. Pero esos, repito, son hechos, son realidades para tener una mejor atención a las mujeres. Hay que estar enterado. Gracias. Felipe Arturo Camarén, escuchamos su segunda réplica. Sí, es volver a retomar que las políticas públicas que genere el gobierno del estado vayan encaminadas a los derechos humanos de todos los ciudadanos guanajuatenses. Hay grupos vulnerables, unos más que otros, pero debemos atenderlos y debemos de priorizar también esas grandes necesidades que tenemos. Solamente construyendo y uniéndonos vamos a lograr que en Guanajuato, no con palabras, sino con hechos, podamos reducir la pobreza y sobre todo la pobreza extrema tan lamentable para Guanajuato. Gerardo Sánchez tiene 30 segundos. Por supuesto que vuelve a mentir Diego, porque para defender a los guanajuatenses me tocó estar en el Distrito Federal, en el Senado de la República, y justamente lo que hicimos fue garantizar que el 50% de las mujeres en nuestro país participaran e impulsar la equidad y género. Entonces, lo que he dicho aquí es cierto. Así nos tienen en Guanajuato con el gobierno del PAN. Concluimos las réplicas con Ricardo Sheffield, 30 segundos. Como gobernador de Guanajuato voy a impulsar la educación media y superior gratuita. Necesitamos que nuestros jóvenes se preparen para que seamos un Estado competitivo y no hay la oportunidad de acceso a la educación media y superior gratuita. Ya lo hice como presidente municipal de León, nada más y nada menos me traje un campus de la UNAM de 60 hectáreas, la primera vez en la historia de México.